Si suelta la millón ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! De los demás perrales Cielo, porque te me nublas Cuanto más quiero mirarla Cielo, porque me la escondes Entre relámpagos y agua Diciando por ella en las novedades Y a ti no te importa nada Cielo, porque te haría de estrellas Que no estés con iluminas Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, porque estás tan alto Estás más cerquita de nuestro Señor Ruedale a Dios que las llaves Tu huevo será de ti Padre, la reina de mi alma Es como una estrella Con más restante Cielo, porque te haría de estrellas Que no estés con iluminas Por no perder a quien quiero Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás tan alto Y estás más cerquita de nuestro Señor Ruedale a Dios que las llaves Muy lejos se van a ir Volviendo dolor Padre, la reina de mi alma Escoja una estrella Con más restante Amor Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y que eres todo ligero Mi amor ligero Con poción vida Tú sabes bien que soy casado Y que nunca te dije mentiras Si hasta hoy me has esperado ¿Para qué me vienes? Con tontería No me dejas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tú me llevas de ese amor a lo ligero Mi amor ligero Con tontería Con tontería Con tontería Si tú me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Mi muñequita consentida Comprende a las que hoy no puedo Pero hoy será Cuando Dios diga Y es que el destino nos castiga Tú vivirás en mil recuerdos Aunque el pasado no te quiero Pero no puedo Pero no puedo De abrir mi familia Hasta decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías No te llevas de ese amor a lo ligero Y amor digero Con tontería Con tontería Y amor digero